En un bosque de la ciudad, la chiquita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la ciudad, la chiquita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la ciudad, la chiquita se perdió También en un bosque de la ciudad, la chiquita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la ciudad, la chiquita se perdió En un bosque de la ciudad, la chiquita se perdió ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Teñía! ¡Déan dada! ¡Soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aunzú! ¡Bondada! ¡Dado! ¡Ise es en lo! ¡Fundo a la ašita! ¡Fundo a la ašita! ¡Mézente yo! ¡Y lo que sí! ¡Y ya que no! ¡Y lo que sí! ¡Y ya que no! Sido de el Adiós Sido de ese Sido de el Sido de ese Tonde la ove no